Bueno, mirad, chuletas con nata y por tobello, por tobello o como se llame, patatillas y más buenas que todo. Bueno, mirad, voy a hacer chuletas con nata y por tobello. Bueno, vamos a encender primero las nubes y las vamos a freír. Me cuajáis una tapadera para que no se me ponga. Que mira lo limpita que he dejado en ella. Y me dura en ella porque un chupa chul la parte de una guardería. Así que pondré la tapadera para que no me salpique. Y las voy a freír aquí. No había gastado otro listo más, para que me había gastado otro más. A ver, esto se resbalan en todos lados menos aquí, andando. Ahí vamos a poner la humilla fuerte y vamos a ir poniendo aceite. No sé si coger aquí. ¿Por qué? No. 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 ¿Por qué ya necesitas aceitecillo? Para. Ay. Voy a ir necesitando aceite porque ahora voy a freír. Después voy a freír. Aquí vamos a ir poniendo las chuletas. Fíjate tú que aquí vamos a aportar esta sartén. Ahí. 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 Quiero que esté el aceite fuerte. Bebe, bebe agua. Y me acerra el barco. Ahí. 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 Vamos a ir echando. Mirad. Lechosa y pimentica, eh. Por eso luego me gusta a mí que tenga... A ver. A ver. Te voy a poner la tapadera. Vaya, si luego lo voy a... Voy a necesitar. Uno. Dos. Y tres. Y luego luego. Tengo la nata. Tengo nata. y tengo portobello que lo voy a... que tengo aquí un paletito de portobello miren miren aquí 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 hago picaditos picaditos no limpios estos de los que han tobrado los hemos metido en la nevera y ya tengo los dos los, los, los dos porque los dos los voy a echar y aquí tengo los portobello los portobello los voy a picar ahora mismo y aquí tengo los portobello y ahí está un poquito oscurito y los voy a picar aquí mismo los voy a picar que lo que veáis lo que son los portobello son champiñones de estos negros Vamos a retirar un poquito esto y vamos a darle la vuelta a la chuleta, 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 a la chuleta. Para que veáis, que luego estén bien cositas. Bueno, aquí voy a apartar la carne y para que veáis, no soporto bello. Ahí, 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 a la chuleta, a la chuleta. Ahí, ahí. Aumentarle un poquito el curo. Ahí. ¿Sabes qué pasa? Que se los cuartos están gordos, luego parece que no hay. Efectivamente que no hay, pero los cuartos están muy gordos, están gordos, a menos que haiga. Ahí. Esto es una maravilla. A mí me encanta. Yo creo que le puedo echar a los... Y los portugués ya no son muy caros, ¿eh? Están muy bien de precio. También de precio. También de precio. Están muy bien de precio. Oye. Oye. Este es... Estaría un poquito abierto. Entonces, lo hacemos prontito, ¿eh? Esto no va a tardar nada en hacerlo. Siete todos los riquísimos que están, hacen las chuletillas, las chuletillas son buenísimas que están así, con un poquito de nata. ¡Vamos! Ya no hay más, ya están todos aquí hechos. Ya están todos hechos. Ya están bien. Ahí. Ahora los voy a meter en agua. Quizás que se baje, si tiene arenilla, yo lo dejo aquí en agua, porque tiene arenilla que se baje para abajo. Uy, que bien huele, me encanta el olor de este champiñón. ¿Y esto qué? Se está cociendo en vez de frito. Y yo lo quería frito. Pero bueno, no pasa nada un poco. Vamos a echarlo ahí. Vamos a meterle caña. Vamos a poner el aceite ardiendo. Ya quito esto de aquí. Vamos a meterle. 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 Voy a meterle. Voy a ponerle la nata. Bueno, mirad. Aquí tengo. El tomillo y el romero. Y la nata. Y la nata. Y la nata. Vamos a meterle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! Me cuesta un trocito, no puedo sujetar mi brazo. Bueno, esto está bien. Vamos a echarle más aceite. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Me ha dado! Y aquí, ¡oh! La chulatilla. Bueno, esto está por aquí. Lo que tenemos que sacarlo de aquí. Voy a ponerla aquí en un platillo, con un poquito de sal. Para echarlos ahora con el ají. Ahí. Ahí. Y ya nuestro plástico de bortovello, ¿eh? Y esto luego te quedan, ¿no? Pero bueno. Anda que no tenían cierrecillas. Hay que dejarlo ahí en algo, porque el agua baja para abajo. Bueno, como pesa más... Pesa más la tierra, voy a bajar el agua. Voy a bajar el agua. Voy a echarle con él, con la nata, este trocito de gorgonzola que me tiran. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tengo un poco de agua, sin vernos. Tengo un poco de agua. Vamos a quitarle la cáscara al cuncunzola, también a mí me gusta, ahí sale la cáscara. Dicen que es la cáscara donde tiene el mal sabor, muchísimo mal sabor, pero a mí no me gusta. Y es para darle un toquecillo, eh, nada más, ahí. Que yo creo que este cachillo me iba a notar, pero bueno, yo lo voy a hacer. Esto es ajustativo, eh, si queréis echarlo, lo echáis, si no, no pasa nada. O le echáis otro castillo que tenga así un buen sabor, queso manchero, eh. Yo creo que tengo este. Eso está ya, esto está ya, esto está ya. Ahí. Y apartarlo. Ahí. Voy a quitarle el aceite que tiene ahora mismo, ahí, con el caldillo. Ahí. Y voy a echarle más aceitecillo, eh. ¿Por qué hago esto? Porque todo esto no va a servir para luego para la salsa, eh. Aquí. Ahí. Un tapito. Aceite. Y vamos a freír estos ajillos. Ahí. Vamos. Aquí está la salsa. Aquí está la salsa arriba. Voy a apartarlo para echarle aquí el ajillo. ¿Vale? Es que el ajillo le da muy buen sabor a tu, eh. A tu. Y hace una salsa arriba, mamá. Qué rico haya mestare en un lado. los rollitos de primavera que ricos, por favor me estarían buenísimos rico, rico no quedó hay ahí uno nada más uno ha quedado aquí es que en casa gusta mucho es el arrocillo, es tan rico o no, todavía ay ay uy, un trago como está la sartén, está el rojo vivo ya ya no me llamo de aceite ah, con los champiñones suelta todo ese jugo todo ese jugo y por lo suelta con los champiñones ya no me llamo de aceite ya no me llamo de aceite ya no me llamo de aceite un poquito de porque le voy a echar ahora un poquito de tomillo y un poquito de romero ¿eh? luego ahora todo esto sale todo esto que ha quedado aquí de la carne todo esto sale ahora todo esto sale todo esto sale y 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 Mirad que salsa Mirad que salsa está saliendo Bueno, voy a cortar un poquito Y ahora vengo Bueno, mirad, aquí tenemos nuestra salsita Que ya se está haciendo Vamos a echarle todo el caldito Que tiene De las chuletas Aquí Todo el caldito Y la vamos a Lo voy a mover Bien movido Ya se lo ha quitado todo Ay, por favor Me sabe más Me saben los dedos Y ahora vamos a meter Todas las chuletas Ay, madre mía Madre mía La que se varía aquí Santo Dios Qué cosa más rica Ahora le voy a quitar el fuego Ahí Mirad que cosa No me digas ya a mí Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y esta Y esta de estas Va a quedar Ahora Palón Palón Mira Mirad que cosa más rica La voy a hervir un poquito La voy a hervir un poquito Es nomás Y ya La quito ¿Por qué? Porque si no Desde aquí A que vaya a comer Como tengo que volver a calentarlo Eso se Me pierde toda la gracia Se queda muy espeso Muy seco Y ya no queda igual Voy a dejarlo vivir un poquito Mirad Los portobillos Tan ricos Me quemaré ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Qué buen! Es el sabor que dejan en la boca ¡Mmm! 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 Estupendo de sabor Y de todo Ahí Vamos a dejarlo Voy a ponerlo a fuego fuerte Ahí ¡Qué bueno están los portobillos! Mira, me han encantado Mira ¡Uy! ¡Qué me queman! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué me queman! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno están! ¡Mmm! ¡Mmm! Voy a ponerlo con unas patatillas fritas Voy a ponerlo con unas patatillas fritas ¡Mmm! 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 Ahí lo tenía Fuera Y tapar ahí con ¡Mmm! Para que no se... No se vea nada Ahora le voy a pasar Cuando esto se enfríe un poquito Le voy a pasar un trapo Para que se me queme Para que se me queme No se me queme Nada ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Voy a dejarlo Bueno Aquí os dejo Habéis visto Qué cosa más rica, ¿eh? Probadlo hasta que Verás tú Que os vais a chupar los dedos Pero tal cual, ¿eh? Tal cual Hombre, si os gusta con majillo Pues le echáis majillo, ¿eh? Otro queso que tengáis Si no, no le echáis queso Tampoco pasa nada ¡Hasta ahora! Bueno Mira Aquí tengo Las patatillas Que voy a acompañar La carne ¿Qué hemos hecho? Ah Por lo que voy a ver Eso Y ahora me voy a echar Para eso Un par de filetitos Ah, como les quiero yo Que los baby A ver si se puede ver bien Ahí Ahí estamos Ahí estamos Hay unas chuletillas Buenas Voy a coger esta de aquí Y esta chuletilla Y esta chuletilla Ahora nos vamos a echar La salsa Y porto bello Ahí Y nuestros champiñones De porto bello Mirá 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 que cosa Mirá 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 que cosa Más rica Ahí Vamos a echar más Hay un montón de vasas Que están debajo Están debajo Están debajo Mirá Mirá Que con estas tenemos Y con estas Salsas Mirá 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 que rico Contra Mirá Mirá que cosa más rica Mirá Con sus porto bello Ahí 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 Y ahí estoy haciendo Más patatas fritas Mirá 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 que cosa más rica Mirá Mirá ¿Ven? Qué bueno Bueno Un besito Hasta luego